Al final, todos tratamos, creo, de mantener una especie de rutina, pero que los horarios se van, no sé si se van desarmando en nuestras cabezas, en nuestras estructuras. ¿Qué sucede? Sí, bueno, esta cuarentena, por un lado, nos impone esta necesidad imperiosa e inevitable de cambiar nuestra rutina. No podemos ir a trabajar, la mayoría, algunos tenemos que seguir, pero la gran mayoría de la población no va a trabajar, con lo cual esta rutina de horarios, que es tan importante para nuestro funcionamiento, se ve alterada. De golpe no tenemos la obligación de levantarnos temprano, entonces es muy tentador por ahí quedarse de noche conectado a las redes sociales, conectado a internet o despiertos, desvelados, haciendo alguna otra cosa. Entonces nos levantamos más tarde, dormimos mal porque estamos encima muy nerviosos y por ahí a media tarde nos da un poco de sueño, se duerme una siesta. Entonces todo este ritmo de vigilia, sueño, que es tan importante sostener para nuestro funcionamiento, para tener un óptimo rendimiento intelectual, se ve trastocado, se ve trastornado. Sumado a eso no es solamente el confinamiento, sino es el miedo, la preocupación, la angustia de saber que estamos en una situación muy preocupante desde el punto de vista sanitario, por ahí no tanto con los números locales, pero sí estamos viendo lo que pasa en Italia, en España, en Estados Unidos, lo que pasó en China, lo que pasa en otras regiones del mundo, incluso de nuestro propio continente, de América Latina, y estamos asustados. Proyectamos, pensamos que eso nos va a pasar a nosotros y eso nos da miedo, nos inquieta, estamos todo el día viendo las noticias, consumiendo portales de internet, diarios, lo que sea. WhatsApp, WhatsApp es una fuente de, WhatsApp, Twitter son fuentes de información, muchas veces sin chequear. Y de infoxicación también. Y de infoxicación, mala información, y eso hace que nos estresemos muchísimo. ¿Pero hay más trastornos con el sueño? Sí, claramente. ¿Hay data en relación a eso? Hay data dura, sí, hay un reporte del sindicato de farmacia y bioquímicos que indican que se ha disparado muchísimo el consumo de psicofármacos en los últimos meses. ¿Por qué? Porque es la herramienta que uno tiene más a mano. Encima estamos en casa, los que hacen terapia, bueno, hay algunos terapia... Algunos continúan a distancia. Algunos que están haciendo terapia a distancia, pero, digamos, se ha cortado eso, por ahí encima estamos restringidos del... Y un sedentarismo físico también, que uno no descarga tanto. Y vos pensás que hay un montón de actividades que uno hacía regularmente, no solamente trabajar, sino ir al gimnasio, salir a caminar, ir a la peluquería a las mujeres, ir al médico, hacerse estudios, ir a hacer las compras. Todo eso se ha visto alterado, se ha visto modificado, incluso imposibilitado, y eso nos genera mucha tensión, mucha ansiedad. Y eso la disparamos, tratamos de contenerla comiendo en casa, haciendo cualquier cosa con los horarios, consumiendo, pensando que por consumir más información, vamos a estar mejor preparados. Más resguardados, ¿no? Y no es así. Igual si consumís información de calidad, deberías estar mejor preparado. O sea, en ese sentido está bien. No quizás sobreintoxicarte con información, porque es lo que nadie recomienda, pero esto de tener buena información me parece que es lo que ha determinado que mucha gente esté en casa viendo el programa ahora en este momento. Sí, yo creo que hay que seguir también una línea de información, y es por lo general ir a las fuentes... Fuentes oficiales. Claro. Exactamente. Porque ahí eso, particularmente en este momento, es donde se congrega toda la información. Y si no tenés el mensaje de tu tía, mirá, hay un audio de una médica que dice que pasa esto, guarda, no tenés ni el nombre de la médica, ni la matrícula de la médica, ni nada, le decís, ¿y quién te mandó? No sé, pero dicen. Y todo eso empieza con una paranoia que también a uno lo va trastornando, le pasa a todo el mundo, a todas las familias. Antes veníamos igual, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía el doctor, está buenísimo, y pienso para atrás, digo, los trastornos para dormir son un tema histórico. A mí me da miedo muchas veces hacer de la cuarentena un chivo expiatorio para no reconocer todos los males con los que ya veníamos. Sí, pero esto lo desnuda mucho más, ¿no? Lo desnuda, lo pone en evidencia. Lo pone en escena. Claro, lo acentúa incluso. Lo acentúa, pero no sé si lo cambia, ¿no? Yo creo que, a ver, lo digo metafóricamente, ¿no, Juana? Ya vivíamos en cuarentena. Mirá. El tema es ver en qué cuarentenas simbólicas vivíamos, porque ya estábamos aislados, nos costaba dormir, nos costaba el encuentro con el otro, ¿no? Obvio que no tiene nada que ver, esto es una cuarentena material, es algo bien concreto, pero me parece que está bueno no hacer de esta cuarentena el chivo expiatorio de todos nuestros males, como que éramos una humanidad divina y vino esto y nos reventó. No, está claro que no. Yo creo que lo que está haciendo esta cuarentena a nivel relación y vínculos es exponer una carencia que estábamos conviviendo anteriormente. Todo el tema de la tecnología, esto de, por ejemplo, no mirarse a los ojos o los accidentes que había por cruzar la calle mirando celulares o manejar con el celular. Al final, tener una reunión de amigos y pasarte mostrándote el video que te mandaron, que al final es una no comunicación, es un estar ausente, que creo que esta cuarentena, esta pandemia, lo que está haciendo es valorar muchísimo ciertas cosas también y también que salgan estos, no sé si son traumas o qué, pero como que el miedo sea miedo excesivo. Bueno, Nico hablaba de hiper, ¿cómo decías? Infoxicación o hiperinformación. Que es tremendo. Me parece que ahí hay algo, ¿no?, de la clave, de cuánta información es la que podemos conseguir. También porque el deseo, porque vos, lo hablábamos fuera del aire, yo creo que hoy nunca el mundo estuvo tan conectado como ahora como para recibir tanta información como la que estamos recibiendo de todo esto. Y te lo digo también porque nos toca estar a nosotros del otro lado del mostrador, o sea, comunicando esa información, filtrando, tratando de ser prudentes. Además de los contenidos, Nico, yo pienso en las plataformas. Es como que, ¿viste que cuando empezó la cuarentena, la sensación generalizada en las casas era, bueno, por suerte están las redes. Sí, sí. Con lo cual, nada, o sea, no vamos a poder ver amigos, pero los tenemos en WhatsApp y cuando te pones a pensar, la mayoría de tus amistades eran por WhatsApp. No es que veías a tus amigos, ¿no? Yo sé que vas a ir en el discurso y me parece interesante esto de cuánto de lo que estamos viviendo hoy ya lo vivíamos y fallábamos en ciertas cosas. Y yo pensaba un poco, decía, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel amistad y también a nivel país. O sea, si vos le sacás la frazada argentina como se ve ahora, tenés un país que hace 27 meses que la economía no pasaba nada, que 4 de cada 10 chicos necesitan de un comedor, y esta es información del Banco de Alimentos que me dieron hace un ratito, necesitan de un comedor para comer algo, para tener un plato de comidas. Muchos chicos que van al colegio para un plato de comidas. Esa es una realidad que ya vivíamos, por eso se hace más compleja ahora. Y lo que hay que entender es que dentro también... No sé si es complejo o la expone más. No, no, por eso digo que si vos sacás la frazada a nivel individual, empezás a ver estas cosas. Pero la sacás a nivel sociedad, a nivel país, y ya nos pasaban otras tantas cosas. Y hablar. Que seguíamos yendo en la diaria a decir, luchar, hoy viste que hay una presión porque bajen los impuestos, temas que seguramente hablaremos después. Pero si vos desnudás a la Argentina o la exponés ahora en este momento, ya es un país que hace mucho tiempo que las cosas no están bien. Mucho tiempo. No estos 27 meses, sino, si te puedo mencionar, desde los presidentes que estuvieron en la vuelta de la dictadura hasta ahora, el tema pobreza ha sido un tema que no ha bajado menos del 14%.